¡Ay! ¡Me van a cantar! ¡Me van a cantar! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Lástima que la felicidad no es eterna. ¡Yanuka! Carlita. Carlita, ¿qué haces aquí? ¡Yanuka! Estoy embarazada. ¡De frente y sin anestesia! ¡No puede ser! ¡No hay! ¡No cabe la posibilidad que haya sido el Espíritu Santo! ¡Que sea la Virgen María y el milagro de la obsesión! ¡No! 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 ¡Yanuka! ¡No! Es... tú y yo. Pero los problemas no llegan solos. ¡Yanuka, tienes que asumirlo! ¡Es tu hijo, Yanuka! ¡Es tu hijo! ¿Pero de ahí a complicarnos con un embarazo? ¿Qué tal giro el que se viene en... ¡Maricucha! Hoy 9 y 30 de la noche en América. ¡Maricucha! ¡Mi maricucha!